Ahora la palabra en nombre de los sindicatos, estimadas autoridades presentes, gracias por esta oportunidad de hablar. Mi nombre es María Soledad Mello, soy de Chile y trabajo con Weibo en la Agencia Global. Hago esta inversión por los trabajadores y sus asistencias sindicales. Representa millones de trabajadores dentro de este gremio en el mundo. Me gustaría pedirle su atención para plantearles el rol de los recicladores en el mundo. Somos 20 millones de recicladores en el mundo. Y hoy por primera vez vemos a millones de hombres y mujeres preocupados de esto, la mal llamada basura plástica. Y la verdad que nos alegra que sea así. Pero existe un grupo humano que lo ha hecho antes, partiendo por una necesidad económica y hoy sabiendo el importante aporte medioambiental de nuestro oficio. Los recicladores debemos ser reconocidos como el primer eslabón de esta cadena medioambiental. Hemos hecho esta labor a través de nuestro oficio sin pago alguno. Viviendo de la basura y convirtiéndonos en parte de ella como muchos nos han visto. Cayendo en nosotros la discriminación y la pagina. La responsabilidad de los plásticos y sus consecuencias nos reúnen en este lugar, donde por primera vez los recicladores de base podemos visibilizar nuestro trabajo y creemos fundamental plantear siete puntos que deben ser prioridad para las naciones tomar en cuenta. 1. Reconocer el papel de los recicladores. 2. Garantizar la representación de los recicladores en el proceso de los futuros tratados sobre los plásticos en la UNEA y salvaguardar nuestro interés en la gestión de los residuos plásticos. 3. Facilitar la participación directa de los recicladores de base y de nuestras organizaciones y unidades económicas como parte interesada, fundamentales en la preparación de leyes y reglamentos nacionales que nos afectan, como los planes de acciones nacionales para la contaminación por los tásticos, la gestión de los residuos, la economía circular y la responsabilidad extendida al productor. 4. Ordenar una compensación justa y protección de los riesgos. Establecer y asegurar el marco legal para la transición oculta de los recicladores. 6. Recusir y eliminar los residuos. ¿Una vez es encarnada? Muy bien. Muchísimas gracias a señora Vidal. Me parece que es muy importante que están los recicladores prácticas que están ahí en los sitios que como los cuales visitamos el otro día y quisiera ahora